Así fue que Kim Flores salió de la casa de los famosos. Buenas noches, jefa. Hola, Kimberly. Hola. Kimberly, nosotros tenemos el compromiso de avisarles a ustedes de cualquier situación importante que suceda fuera de la casa. Ajá. Quiero avisarte que Edwin ha venido y te espera en el Zoom para platicar contigo sobre un tema que tiene solución, pero que tienen que platicarlo juntos. Entonces, necesito que pases directamente al Zoom porque él te está esperando ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué? 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 Espérame. Hay que pedirle muchas cosas. ¿Qué no sabes? ¿Qué pasa? Ven. No me asustes. No me asustes. A mí. No me asustes. No me asustes. Vamos, vamos, vamos por partes. No. Vamos por partes. No me asustes. Vamos por partes. ¿Algo malo pasó? Vamos por partes. ¿Lo confías en mí? Sí confío en ti. Mírame los ojos. Mírame. Sí, tío. Vámonos. Tienes que irte conmigo. Algo está pasando. Elían está mal. Shh. Le mandaron las notas tuyas afuera. Yo te pongo. A mí.